Cuando pensamos en ejercicio, generalmente nos enfocamos en los maravillosos beneficios que pueden tener para el corazón y los músculos. Soy doctora Dana Ryan, directora de Rendimiento, Nutrición y Educación. El ejercicio también genera fabulosos beneficios para el cerebro. Veamos más de cerca el poder de estimulación cerebral que tiene el ejercicio. Nuestro cerebro es como una computadora. Está trabajando constantemente y procesando información a través de los circuitos neuronales. Entre más usamos estos circuitos, más se fortalecen y el ejercicio juega un papel importante para que esto suceda. Los ejercicios aeróbicos como correr, caminar o nadar pueden tener un beneficio inmenso para la creación de nuevas células cerebrales y para preservar las existentes. Esto es de suma importancia a cualquier edad y en particular durante la etapa de envejecimiento, ya que comenzamos a experimentar un declive cognitivo y de memoria. Y el ejercicio diario ha demostrado reducir a la aparición de la demencia. Una de las formas en que el ejercicio ayuda a promover la salud cerebral es porque este promueve en gran medida el incremento de factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF por sus siglas en inglés. El incremento de BDNF es fundamental para la salud cerebral a largo plazo, la función cognitiva y de memoria, y además es uno de los beneficios más importantes para la estimulación del cerebro. Pero eso no es todo. El ejercicio también mejora la concentración y el estado de ánimo. Sin importar si se trata de entrenamiento de fuerza o de resistencia, el ejercicio es una forma fabulosa de aumentar la intención y la concentración. Si estás teniendo problemas para concentrarte, intenta hacer 30 minutos de ejercicio y después regresa a tu trabajo. Te asombrarás de cómo mejorará. Por último, los beneficios que el ejercicio brinda a tu estado de ánimo son fantásticos. El ejercicio libera endorfinas, dopamina, noradrenalina y serotonina, las cuales ayudan a mejorar el estado de ánimo. Por eso te sientes tan bien después de hacer ejercicio. El ejercicio incrementa los niveles de serotonina, que ayuda a aumentar la sensación de bienestar general y a mejorar el sueño. Además, el ejercicio también puede reducir las hormonas del estrés, como la adrenalina, para ayudarte a mantener un balance. En realidad, no requiere el ejercicio intenso para obtener esos beneficios que estimulan el estado de ánimo. Solo necesitas mover el cuerpo. Ejercicios como el yoga, el tai chi, pueden hacer maravillas en tu estado de ánimo. Como puedes ver, ya que ayuda la función cognitiva, la concentración y el estado de ánimo. El ejercicio no solo sirve para los músculos, también para el cerebro. El ejercicio no solo sirve para los músculos, también para el cerebro.